Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, gerente de Carol Inspire and Creators Big, más conocidos como carolshop.com, somos el canal donde usted aprende a hacer manualidades con insumos de bisutería, ya, collares, aretes, pulseras y cómo utilizar esas herramientas, ya, somos ese canal, suscríbete por favor, este canal, en este video, perdón, no te vamos a enseñar a hacer algún accesorio, sino que te vamos a contar un poco lo que estamos haciendo con la Fundación Ser para Ser, liderada por Andrew Silva, un man que es un crack de aquí de Cali, con una vocación de servicio impresionante, tiene un programa que se llama Soroca, que maneja a través de la Fundación, impacta a niños desde el año noveno hasta el su primer año después de su pregrado del colegio, o sea, noveno, décimo, once y un año, pues, donde les enseña una metodología que se llama Soroca, soñar noveno, romper décimo, cambiar once y luego les ayuda a crear o a planear su proyecto de vida, ya, con unos resultados increíbles, la Fundación se iba a acabar y este crack, junto con otros empresarios de aquí de Cali, crearon un modelo de acompañamiento basado en la metodología Soroca para acompañar procesos organizacionales, nosotros estamos trabajando con la Fundación Ser para Ser desde el año 2022, finales, y este año empezamos como una intervención en la cual hemos tenido una experiencia muy, muy chévere dentro del equipo de trabajo, no hemos terminado, estamos en el proceso, y esperamos que esto tenga un impacto a nivel cultural dentro de Carol, y espero que ese impacto ustedes lo hayan reflejado en nuestros niveles de servicio y en todo lo que hacemos, listo, entonces, bueno, no quiero echar mucha carreta, quiero invitarlos a que vean este video de lo que hace la Fundación Ser para Ser, al final del video van a ver una cuenta del Bancolombia, donde las personas que de pronto quieran apoyar la causa de la Fundación Ser para Ser para que sigan impactando positivamente nuestra ciudad y esos sectores un poquito olvidados, pues apoyen y aporten su granito de arena, cualquier dinero que puedan apoyar a Soroca, a la Fundación Ser para Ser, a este programa, pues muy bienvenido. Muchísimas gracias y espero que se queden hasta el final del video de la Fundación Ser para Ser para que vean todo lo que están haciendo y cómo hay personas con un corazón gigante y con una vocación de servicio mayor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.